Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Estrategia Capital nos ha hecho ganar más de 7 mil dólares en Toar. En Toar, para mí, ha sido la mejor inversión este año. Hemos aprendido a trabajar binarias y diariamente esta plataforma me da 50 dólares diarios. Tengo cuenta pequeña, gracias a Dios. Tengo la cuenta que operamos con mil dólares de ganancias, de ganancias, de ganancias. ¿Qué quiere decir de ganancias? Que yo ya recuperé hace meses atrás esos mil dólares y que me quedaron mil dólares más allí y todos los días le saco 50 dólares diarios. Es más, el chico que opera y me saca los 50 dólares diarios, yo creo que va a pasar la mejor Navidad de su vida porque saca entre 50 y 100 dólares diarios. ¿Ok? Y estamos en ganancias de ganancias porque es de ridículos o de estupios o de personas que no piensan que, por ejemplo, yo meto mil dólares hoy opero, gano, un ejemplo, 50 dólares diarios, recupero mi inversión completamente, duro otro mes, la doblo y ya en el tercer mes tú estás en ganancias de ganancias. Entonces, te estupio retirarse. ¿Por qué vas a sacar las ganancias de ganancias? Si puedes seguir sacándole más a esta cosecha. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? O sea, con la misma ganancia, dale, 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 trading de binarias con Tobar ha demostrado que hemos sido buenos. Puedes recargar desde 5 dólares en adelante. Lo recomendable es tener 153 dólares de capital, pero tú puedes iniciar desde 50 dólares en adelante o desde 20 dólares en adelante o desde 5 dólares en adelante porque como ves acá, mira, pasan dos rondas de señales del día, a las 4 y a las 12 de la mañana. Yo personalmente no opero las rondas de señales, pero hay gran parte de mi equipo que sí. Si ellos mandan 10 dólares, tú le metes 1. Si mandan 30, tú le metes 3. Después si mandan 50, tú le metes 5. Y haces tu ronda de señales con un bajo capital para estar más tranquilo. Lo que nuestro equipo hacemos, lo que yo hago es operar depende del resultado. Por ejemplo, vamos a suponer que tú acabas de iniciar con 40 dólares. Luego que tú recarques, que pongas aquí 40 dólares, le das recargar, recarga por la red de USDT TRC20. Tienes tu saldo, vas a ir aquí a la T. Y en la T vas a ir a un minuto. Y en un minuto vas a ir donde dice grabar. Y en grabar vas a ver el resultado anterior. Salió impar, ¿no? Entonces nuestra estrategia se llama perseguir el resultado. Presten mucha atención. Perseguir el resultado. Salió impar ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Yo le voy a meter un dólar a impar. ¿Por qué se llama perseguir el resultado? Escuchen muy bien. Yo estoy operando en esta. Y a pesar de tener mil dólares, lo opero en esta. Pero esta para 153 dólares de capital o 50 dólares. Acá empieza desde un dólar. Bien. Yo acabo de meter, perseguir el resultado, un dólar. En impar. Si sale impar, vuelvo y repito, un dólar. Si sale par, ahora voy a meterle dos dólares a par. ¿Por qué? Porque salió par. Estoy persiguiendo el resultado que está saliendo. Luego, si vuelvo a salir impar, quiere decir que perdí, ¿no? Entonces ahora me voy para el lado de impar y le meto cuatro dólares. Vuelvo a salir par, ahora me voy para el lado de par y le meto ocho dólares. Gané, recupero lo anterior, más ganancias y vuelvo y empiezo nuevamente. ¿Por qué perseguir el resultado? ¿Por qué esa estrategia? Por ejemplo, ahorita salió par. Ahora lo que yo voy a hacer es invertir dos dólares y ahora me voy para el lado de par. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay largas rondas y estadísticamente hablando, hemos visto en el transcurso del año cómo hay largas rondas de pares o impares. A veces hay hasta diez rondas de pares o hasta diez rondas de impares. Y nuestro capital se divide en siete rondas. De esta manera, persiguiendo el resultado, evitamos las largas rondas. ¿Sí me entienden? Porque hay muy poca probabilidad en el día sucederá una o máximo dos veces al día donde salgan más de siete veces par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. O sea, es muy poco probable. Hay mayor probabilidad de que salgan diez rondas de pares o diez rondas de impares. Pero si llegan a salir de esas rondas largas de par o impar, nosotros vamos a estar en ese lado porque si sale par, me quedo en par y sigo ganando. Si sale impar, pues me voy para el otro lado. Si me siguen, ¿ves? Mira, por ejemplo, ahorita, ¿ves? Ahí ya gané un dólar. Por cada ronda que yo opero, gano un dólar. ¿Ves? Mira, por ejemplo, ahorita salió par. Ahora me voy para el lado de par. Ahora lo que voy a hacer es meterle un dólar al lado de par. ¿Por qué? Porque me vine para este lado. ¿Ves? Eso se llama perseguir el resultado. Perseguir, si sale par, me quedo en par. Si sale impar, me voy para impar y le meto lo que sigue en la siguiente ronda. Primera ronda, un dólar. Si ganamos, volvemos un dólar. Si ganamos, volvemos un dólar. Caso contrario. Primera ronda, un dólar. Perdemos, nos vamos para el otro lado, dos dólares. Perdemos, nos vamos para el otro lado, cuatro dólares. Perdemos, nos vamos para el otro lado, ocho dólares. Perdemos, nos vamos para el otro lado, dieciocho dólares. Ganamos, recuperamos todo lo anterior y volvemos a empezar. Es muy fácil, es muy sencillo, hemos ganado más de siete mil dólares en tu bar. Cantidad en vivo que hicimos. Realmente no la he traído mucho, pero la estamos operando. Bueno, yo no la estoy operando personalmente, tengo una persona que la opera. Pero creo que va a pasar una excelente navidad simplemente con las ganancias de tu bar. Gracias a Dios hemos aprendido durante el año a ganar y a seguir generando ingresos con tu bar. ¿Vieron? Mira, aquí hay otro dólar. Sencillo, para no hacerte el video tan largo. Ahora, para retirar. ¿Está pagando o está funcionando? Otro tip. Los retiros se hacen en la mañana o en la madrugada para que te lleguen rápido. Si lo hace después de la una de la tarde, hora de Venezuela, pues te llega en el transcurso del día. No tan rápido, pero te llega. O si no, te llega en la madrugada del día siguiente. Recuerda que toda esta página, más que todo, son chinas. Si quiero retirar 42 dólares, esta es la cuenta que tengo para demostración. Simplemente la uso para demostrarles acá. Mira, sin embargo, gané 33 dólares. Bien. Lo doy retiro y le doy confirmar. Me va a llegar a mi billetera de B20. Vamos a esperar a que llegue nuestro retiro, pero si les digo algo. Si tiene el capital para operar Toar, estrategia y capital, actualmente es una de las mejores inversiones y sigue siendo una de las plataformas más estables. Si quieres operar con las señales, perfecto. Si quieres persiguir el resultado, perfecto. Si quieres ganar algunas bonificaciones por tu equipo, perfecto, porque también ganamos bonificaciones por el equipo. Pero Toar ha demostrado seriedad en cada uno de sus pasos y es un equipo muy, muy grande y es una plataforma gigantesca que ha crecido enormemente al pasar el tiempo. Y le quiero dar las gracias a Toar, no me están pagando nada por esto, pero le doy las gracias por aprender Binares aquí y porque hemos aprendido a que con estrategia, capital y disciplina hemos obtenido grandes beneficios. Así que para mí va a ser la mejor inversión del año porque es la que más le he sacado después de VUCT, ¿ok? Cuídense, feliz día. Ah, no, hay que esperar el retiro. Vamos a esperarlo con ustedes, a esperar a que nos llegue nuestro retiro de esta cuenta para mostrarles que está pagando, que está funcionando y que seguiremos diversificando. Bien, y acá podemos observar que ya me llegó mi retiro de 42 dólares y también había retirado esta mañana nuevamente en la madrugada y me llegó acá nuevamente, mira, 42 de 31 dólares. ¿Dónde están? Acá están, mira. Este es el de 40,74 y este es el de 30, ¿ok? Toar pagando, funcionando con esta telecapital hemos ganado más de ya 7000, más de 7000 dólares aquí en Toar. Cuídense, feliz día. Ahí tienen, diversificando y buscando nuevas oportunidades.